¿Cuál es la esencia de ustedes dos como el parche que los une como amigos y como proyecto? Bueno, pues nosotros tuvimos un momento este año donde paramos literal todo, todo y dijimos, bueno, ok, estamos haciendo las cosas, estamos bien, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Esto de verdad es acá hasta acá? O sea, no, 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 no podíamos esperar a que la respuesta llegara si nos fuimos a buscarla. Entonces, en esa incubación, pues nos dimos cuenta que el parche era mucho más que creadores de contenido. Lo que queremos enseñar es aprender a escuchar. Y la mejor manera de hacerlo es acercándose a Victorino. Así podrás ver y escuchar lo que él tiene que decir. Ese concepto de hacer las bañas con amor, con pasión, con decir, ¿por qué no más arriba? ¿Por qué no hacemos esto que nadie ha hecho? Y es llevarlo a muchas otras cosas. Y esa es la esencia del parche. Literalmente es... Joder. El que quiere venir a joder y a pasarla bueno y a hacer las cosas con amor y pasión es bienvenido. Así es que uno hace parte del parche, apropiándose de ese concepto. Yo les quería demostrar a todos ustedes, los que están ahí en sus casas, que soñar vale la pena, que se puede hacer, que estos manes muestran eso. Y más allá, son una inspiración para un montón de gente que quiere hacer cosas. Veamos lo que tiene el parche para mostrar de Victorino. La primera vez en mi vida que veo una caricatura mía es mi puta, mi vida. De aquí en adelante buscaremos la mejor manera de contar historias. Nos entendimos de una manera bacana. Márquelo, márquelo, hágalo por los niños. Gracias. Gracias. Gracias.